Y así en ese partido se encargaría Luis Hernández de meter el mejor de sus cuatro goles en aquella Copa del Mundo. Con esa capacidad para abrirse el espacio necesario en terrenos muy reducidos, va preparando el disparo que después realiza así una definición suave por encima del embate del defensor y de la salida del portero.